¿Nombre? Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Malena Cueva y soy la embajadora nacional del Carnaval de Corrientes. Bueno, bienvenidos a este Carnaval de Concordia. ¿Qué han encontrado en la mitad de lo que es la competencia? Muchísimas gracias. Y bueno, estuvimos observando el Carnaval y la verdad que estamos muy contentos con lo que estamos viendo. Es un Carnaval totalmente diferente al nuestro, pero es muy hermoso y nos encanta cómo lo vive la gente. Así que los felicitamos por el hermoso Carnaval que tienen. Bueno, ¿qué encontramos en el Carnaval de Corrientes, por ejemplo? En el Carnaval de Corrientes van a encontrar muchísimas comparsas con muchos integrantes que tienen trajes totalmente artesanales que son hechos durante mucho tiempo y bueno, de diferentes estilos, de lujo y demás. También las escuelas de samba y se van a encontrar con músicas de diferentes estilos, marchas, popurris, samba enredos y músicas del momento. Bueno, ¿me permitís? Voy a charlar acá con la dama. Bueno, nombre. Hola, buenas noches. Mi nombre es Naylu Bari. Soy la tercera representante nacional cultural del Carnaval de Corrientes. Bien. Bueno, ¿qué te parece el Carnaval de Concordia? Hasta ahora lo que vimos, vimos dos comparsas súper hermosas. La verdad que muy similares a la de Capital, pero tienen sus diferencias, digamos, que eso está bueno por ahí resaltarlo. Tienen su energía, esa pasión que transmite, digamos, a cantar. Tienen mucho samba, que retalto, la verdad que muy buenas baterías. Bien. Ahora las voy a invitar a cantar el Arriba Concordia con bella samba y les voy a pedir permiso para hablar con los caballeros. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Bien. Vamos con los caballeros ahora. Gracias, ¿eh? Bueno, ¿nombre? Nombre, Fernando Yona. Bueno, ¿qué han encontrado en el Carnaval de Concordia? La gente, la gente muy, muy, muy contenta. La pacha acá, digamos. Estaba muy feliz, la estamos pasando muy bien. Un placer para nosotros estar acá. ¿Qué encontramos en el Carnaval de Corrientes? Y tienen que ir a visitarlo. Del 11 al último fin de Carnaval vamos a estar. Pero se van a encontrar con mucha alegría, mucha buena onda. Todo, todo. La verdad es una de nuestras mejores fiestas, así que recomendada para visitarla. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Perdón. Caballero, ¿nombre? Bueno, yo soy Arnold Ferrabut, representante nacional del Carnaval. Bien. ¿Qué te parece el Carnaval de Concordia? No, me encantó, me sorprendió. Venía con una expectativa y la superaron. Es una fiesta increíble la que tienen. No tienen que envidiar a ningún otro Carnaval, porque tienen mucha fiesta. Las comparsas, por lo menos que vivimos, impecables cada una, así que los felicitamos. ¿Y en el Carnaval de Corrientes qué encontramos? Bueno, el Carnaval de Corrientes es similar, o sea, con los chicos hablábamos, comentábamos, es similar al Carnaval que se vive acá en Concordia. Van a encontrar, bueno, muchas fiestas, comparsas también grandes, agrupaciones musicales, música, van a bailar, se van a divertir, lo van a pasar bien en la capital nacional del Carnaval. Bueno, chicos, muchas gracias. A seguir disfrutando. A ustedes. A ustedes. Muy bien, allí están los embajadores. A ver cómo bailamos un poquito. ¿Se animan a bailar? ¿Bailamos un poquito? A ver. Ahí están bailando.